Desde Caracas, Venezuela, le digo, como le he dicho a todos los presidentes, como le dije al presidente Obama, face to face, cara a cara, como le dije al presidente Trump, a través del doctor Jorge Rodríguez en múltiples ocasiones, porque estábamos conversando con Trump, tu liberación, y ya casi la teníamos lista. Lo que pasa es que él perdió las elecciones, y hubo cambio de gobierno, y después hubo que empezar todo de cero. Pero ya con Donald Trump teníamos listo ya un acuerdo, lo digo por primera vez, testigo del doctor Jorge Rodríguez. Hemos perseverado, y se lo he dicho al presidente Obama, se lo he dicho al presidente Trump, se lo he dicho al presidente Biden, el comandante Chávez se lo dijo al presidente Clinton, se lo dijo al presidente George Bush, y se lo dijo al presidente Obama también, al primer Obama, presidente Biden, y a los políticos de Estados Unidos, aquí está Venezuela, de pie, con su propio modelo, independiente, soberana, colonia de nadie seremos, subordinados jamás a nadie, somos orgullosos bolivarianos, dignos y rebeldes, con respeto, todo se puede, con respeto podemos avanzar, hacia una etapa diferente de relaciones, ojalá, digo como dirían tus antipasados palestinos, hinchalá, ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario, y de entendimiento, entre los Estados Unidos de Norteamérica, y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso, que ojalá abote en ese camino.